Hola a todos y bienvenidos a mi canal de letras y otras pasiones. Recuerda suscribirte, darle like a este vídeo, activar la campanita y dejarme tus comentarios. Arrancamos con dos títulos diferentes y como les había comentado en mi último vídeo, vamos a recortar cinco tiras de diferente tamaño de una hoja bond común y corriente. Estas sencillamente lo que hice fue coger hojas usadas que tenía y recortarles los bordes para no desperdiciar. Me salieron tiritas de 4 centímetros por 13 centímetros y medio, más o menos así están todas. Así es que lo único que hacemos es esto, recortamos y vamos a comenzar haciendo unos fondos. Para eso, entonces vamos a retirar acá, vamos a poner acá, vamos a tomar resaltadores, en este caso uno lila y un micro punta también del mismo tono. Vamos a hacer una paleta monocromática, es decir, partiendo el mismo tono, vamos a hacerlos más oscuros o más claritos para hacer una cuadrícula y por último este. Y vamos a tomar la regla. Lo primero que vamos a hacer es medir, aquí vamos a medir, este tiene 13 centímetros, vamos a medir de centímetro y medio, más o menos cada uno. Sí, vamos a comenzar a medir y a marcar. Y así marcamos todo el papel. Listo, nos quedó acá un pedacito nomás. Ahora lo que vamos a hacer en cada marca es, con el resaltador, tomándolo de esta forma, o sea, con la punta que nos dé frente a nosotros, de esta forma, así, la puntita hacia allá. Vamos a comenzar a marcar. Vamos a marcar cada una de las linecitas. Esto lo estamos haciendo completamente en tiempo real. Entonces, no se aburran, porque la idea es que miren cómo se hace sinceramente. Porque yo lo puedo colocar en cámara rápida y ustedes quedan más o menos en lo mismo. Ven un video bonito, pero pues finalmente no le encuentran cómo se hizo. Y acá vamos a partirlo en, yo tiene cuatro, vamos a partirlo de dos centímetros, centímetro y centímetro. Listo. Quietos. Vamos a estos acá. Se me perdieron las linecitas. Ya las vi. Y nuevamente vamos a marcar para hacer la cuadrícula que les estaba comentando. Esta distribución la estoy haciendo yo porque pues me pareció así, pero pues obviamente pueden cambiarla. Dependiendo del gusto de cada uno, dependiendo de la cuadrícula que quieran hacer, o dependiendo también del título que vayan a hacer. O sea, lo importante que estamos haciendo acá es sencillamente este fondo. Vamos a ponerle aquí un bordecito para que se vea mejor. Y aquí también otro bordecito para que se vea mejor. En este punto podemos dejarlo así solamente. Tendríamos una cuadrícula de tono lila y escribiríamos el título encima. O, por el contrario, podríamos terminar de decorarlo. Entonces vamos primero con este micro... No me entiendes, con este no. Con este gruesito. Y vamos a... En la mitad de cada... De cada recuadro, vamos a trazar una línea. No se necesita que seamos tan precitos, pero si lo queremos bien preciso, pues obviamente vamos a comenzar a medir. Lo que pasa es que si me pongo a medir acá, ustedes se me van a aburrir. Pero pues prácticamente es trazar una línea en medio del recuadro que queda en blanco. Y ahora sí, con el micro punta, vamos a hacerlo igual, pero de manera horizontal. Es decir, en medio del recuadro blanco, de forma horizontal, vamos a trazar nuevamente una línea. Y ya con esto nos va a quedar completamente la cuadrícula hecha. Ya tenemos nuestro fondo para trabajarlo. Ahora lo que vamos a hacer es el título. Para eso, escogen el tipo de letra que más les guste y escriban el título que ustedes necesiten. Voy a escribir la palabra título. Para eso, entonces me voy con un punta pincel. Recuerden que todos los trazos que estoy haciendo los podemos hacer con un solo marcador. En el próximo recuadro que hagamos, se los voy a mostrar. Vamos a tomar un Fudenosuke y vamos a escribir la palabra título. Que nos quede centradita. Aquí sencillamente vamos a hacerle. Y tenemos acá ya un título de esta forma. Para completarlo, lo que vamos a hacer es tomar un Jelly Roll blanco. Un Jelly Roll blanco o un esfero en gel blanco, cualquiera que tengan. Y vamos a comenzar a hacerle aritos. Y eso lo vamos a hacer en cada letra, solamente en dos trazos gruesos. Hacemos uno hacia un lado, otro hacia el otro. Y aquí ya las letras nos quedaron decoraditas. Y el título, pues obviamente, da otro sentido completamente diferente. A todas las personas que me ven, pues obviamente, les doy infinitas gracias. Porque sin ustedes, yo hace rato hubiera dejado el canal. Pero gracias a ustedes es que hoy sigo haciendo videos, sigo divirtiéndome con esto. Y sigo de una u otra forma compartiendo lo poco o mucho que he aprendido en este tiempo. Aquí lo importante es que todos hagamos nuestra parte. Y nos divirtamos y aprendamos un poco el uno del otro. Así nos queda nuestro primer título. Como veo que acá me sobró más espacio que acá, lo único que voy a hacer es recortar. Y listo. Ahora lo único que tendríamos que hacer es ponerlo en el cuaderno. Y listo. Voy a explicarles este mismo título, en este papel, con una sola punta de marcador. Entonces, quédense conmigo. Para eso voy a tomar mis marcadores crayola. Entonces, como lo dice el moradito, esta vez lo voy a hacer en azul. Voy a tomar una gama de azules. Entonces, voy a tomar un azul clarito, un azul más oscuro, un azul mucho más oscuro para las letras. Y este azul super clarito para el fondo. Y listo. Con estos cuatro voy a recrear lo mismo que acabo de hacer. Entonces, tomamos la regla. Nuevamente vamos a marcar. A centímetro y medio. Aquí, centímetro y medio. Medio y uno. Y así. Entonces, arrancamos nuevamente. Este marcador punta cónica, depende cómo lo tomemos, nos va a dar trazos o anchos o delgados. Todo depende de cómo manejemos el marcador. Pero si lo hacemos acostadito, de esta forma, vamos a tener un trazo grueso. Y vamos a comenzar a marcar en todos los punticos y vamos a comenzar nuestra cuadrícula. Recuerden que estos marcadores sueltan bastante tinta. Entonces, tengan cuidado porque obviamente se les va a correr un poquito. Lo que yo hago usualmente es levantar la regla, limpiarla. Pero pues obviamente me demoraría el triple. Y ustedes nuevamente les digo, se me aburren si esto dura mucho. Hoy solamente vamos a hacer estos dos. Y mañana, completamos la bajita con otros dos. Ahora nuevamente acá. Vamos a medir. Y vamos a marcar uno, 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 y bueno. Listo. Entonces aquí arrancamos. Marcando nuevamente tomamos el marcador acostadito para que nos dé el trazo grueso. Y nuevamente vamos a hacerle las orillas. También con un trazo grueso. Y aquí en la parte de abajo lo mismo. Trabajen siempre sobre una superficie que se les pueda dañar para evitar que se les manche su base de trabajo. Después de que tenemos ya nuestra cuadrícula de trazos bien claritos, vamos a seguir con la parte oscurita. Es decir, vamos a tomar este y lo vamos a tomar en ángulo de 90 grados. Y vamos a hacer nuevamente líneas, si se dan cuenta quedan mucho más finas, en medio de los cuadros que quedan en blanco. Si se dan cuenta, si tienen una cajita de estos plumones o de plumones... Ay, ya la embarré. Les dije que he tocado limpiarlo. O de plumones punta cónica, cualquiera que sean, sean cute, sean Faber-Castell, los que tengan. Pues obviamente se pueden trabajar. Se está botando harta tinta, entonces sí toca limpiarlo paso por paso. Bien, completamos la cuadrícula. Y listo. Ya nos queda de esta forma. Con eso, estaríamos imitando esta línea moradita vertical. Ahora vamos por las horizontales. Entonces, en las horizontales, tomamos un tono más clarito. Y en la mitad de cada recuadro, vamos a hacer exactamente lo mismo. Tomamos el marcador en ángulo de 90 grados, para que nos quede la punta fina. Y vamos a marcar en medio de cada recuadro que tenemos en blanco. Y nos va quedando de esta forma. Perdón por el manchón. Eso me pasa por no hacer lo que siempre hago. Pero pues ya ustedes saben con eso, que hay que limpiar la reglita. Cada vez que la utilicemos, tenemos un papel de cocina, o una valletilla blanca, o cualquier cosa, para limpiarla. Y por último, vamos a hacer... Es decir, ya tenemos nuestra cuadrícula. Vamos a hacer las letras con una punta cónica. Entonces, nuevamente, depende cómo tomemos el marcador, nos va a dar trazos gruesos o trazos delgados. Entonces, arrancamos trazo grueso, acostadito. Vamos subiendo, vamos haciendo trazo delgado. Nuevamente, acostadito. Y vamos levantando, levantando, levantando. Así que hacemos uno delgado. Grueso. Delgado. Grueso. Delgado. Grueso. Delgado. Recuerden siempre hacerlo por partes. Nosotros no podemos llegar y correr, porque, pues, obviamente, no nos va a salir. Listo. Y, obviamente, pues, para hacer la decoración, necesariamente, tengo que tener un esfero en jeta. No lo voy a hacer con un Jelly Roll, lo voy a hacer con este, que es de los super económicos. Este lo compré como en menos de un dólar en Aliexpress o en Wish. Entonces, fue de los primeros que compré. De hecho, ustedes se dan cuenta que ya queda súper poquita tinta. Sino que, pues, obviamente, entre el Jelly Roll y este, prefiero el Jelly Roll. Pero, pues, vamos a hacerlo nuevamente. Circulitos para un lado y para otro, para un lado y para otro, para que nos quede todo cubierto. Y, obviamente, le demos otro estilo completamente diferente a las letras. Déjenme ver en los comentarios cómo les parece este video, si van a replicar este ejemplo, si realmente les parece útil, si ahora sí pueden coger sus marcadores y sacarles provecho, o si sencillamente ya lo sabían y vieron esto porque no tenían nada más que hacer. No, mentiras. Lo importante es que todos nos divirtamos haciendo este tipo de cosas. Entonces, tratemos siempre de tomar lo mejor de cada video. Yo siempre digo que siempre vamos a aprender algo nuevo de cada persona. Y nadie en nada se ha aprendido. Todo esto lo vamos aprendiendo y lo vamos adquiriendo a medida que vamos viendo más videos, a medida que tomamos cursos, a medida que hacemos cosas diferentes, que practicamos. Entonces, por eso también les digo yo, o sea, cuando ustedes, por lo menos cuando las personas me mandan a hacer algún trabajo, o trabajos muy especiales, porque pues obviamente hay de varios precios, dependiendo también del tiempo que yo me gaste en cada cosita de estas, en cada título que haga, pues así mismo se cobra. Simple. Aunque pues mi hermana siempre me regaña y me dice que yo nunca sé cobrar, que siempre cobro muy poquito, que yo regalo mi trabajo. Pero pues es que yo esto lo hago con una pasión, con unas ganas, a mí me encanta. Entonces, pues no, no le paro muchas bolas a veces a la plata. Listo. Así es que ya les muestro cómo queda. Tenemos nuestros dos primeros títulos. Uno, utilizando la marca Estabilo, la marca Fudenosuke y Jelly Roll. El otro, utilizando la marca Crayola y un espedito en gel cualquiera. Lo importante es que puedan ustedes apreciar que sí podemos hacer los títulos lindos, con pocos materiales, con lo que tengamos realmente a mano, que se puede hacer con varias puntas o con una sola punta, sin tener ningún problema. Perdón por el manchón, pero pues igual también se aprende de eso. Siempre limpien el material que ustedes están utilizando, es decir, hacen un trazo o lo limpian, hacen un trazo o lo limpian, para evitar que esto les pase. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos la próxima semana. Y ahora recuerden, vamos a tener marcadores base a agua, dos trocitos de papel de o jabón. Vamos a tener un micrón, que la próxima vez sí lo vamos a utilizar. Y listo. Ya con eso vamos a trabajar el siguiente título. Así es que nos vemos en un próximo video. Gracias por verme. Dame tu manita arriba si te gustó. Y déjame tus comentarios. Gracias.